Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al tutorial de la canción Canto Aleluya de ICZ Worship. Lo primero que debes tener en cuenta es que esta canción está en 85 beats por minuto. La primera parte de la canción, la verdad, es muy suave. En la intro no tocamos, en el verso empezamos a llevar de pronto el hi-hat en corcheas, es decir, esto. Y vamos a acentuar en la tercera cochea, es decir, esto. Eso lo que hace es que hagamos un acento en el segundo y cuarto tiempo del compás, sintiendo un poquito como las palmas, como donde va el redoblante y dando un poquito más como de feeling a la canción. Segundo verso hacemos lo mismo, simplemente entra el bombo en negras y en el coro el bombo se va y nos quedamos haciendo right y los mismos acentos en el hi-hat. Ahora, en los últimos cuatro compases de ese coro para ir al instrumental, vamos a hacer una parada o un corte antes de entrar a ese instrumental. Entonces, en esos últimos cuatro compases vamos a empezar a tocar bombo, así. Entonces, ese conteo que te acabo de hacer fueron los tres compases haciendo el grup normal y en el cuarto compás te conté uno, dos y tres. En el tres paramos, luego el silencio que dejamos es el del cuarto compás. Y eso sería todo. Vamos a hacerlo una vez más. Y ahí vamos al instrumental donde vamos a hacer el groove, que es la base de toda nuestra canción de aquí en adelante. En este groove vamos a hacer bombo en negras, hi-hat en semicorcheas, es decir, cuatro por cada bombo, y cada segundo y cuarto bombo, un, dos, tres, cuada, vamos a hacer redoblante con la mano derecha, bajándola de acá. Así. En las partes donde hay un poquito más de intención como los instrumentales y el coro, vamos a abrir un poquito el hi-hat. No demasiado para lograr que el sonido sea un poco sucio así, pero tampoco muy poco para que nos suene muy bajo en intención. Debe ser esto. Que los dos platillos rocen entre ellos. Así. Ese es nuestro groove de intermedios instrumentales y coros. Ahora, para el verso es el mismo groove, solamente que ahí sí cerramos bien el hi-hat, y el bombo ya no va a ser siempre en el un, dos, tres, cuatro, sino va a ser solo en el uno y en el tres, y redoblante sigue en dos y cuatro. Así. 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 Y eso ha sido todo por Canto Aleluya. Espero que puedas tocarla y que este tutorial haya sido de ayuda para ti. ¡Gracias! ¡Gracias!